He invitado al profesor Melanio Paredes Justo en este día Porque quizás es de los muchos peleadistas No de los pocos Pero sí de la gente que más Pues Más ha conceptualizado Que siempre tiene a Bosch presente en todos sus análisis Y en este día que se cumple O se conmemora un 54 aniversario Del derrocamiento del profesor Juan Bosch Que encuentra ese derrocamiento Pues al su partido Bien posicionado en toda la estructura del estado dominicano Entonces Un poco para que hablemos de eso dentro de otros temas Por supuesto para eso lo llamé Profesor Gracias Héctor por la oportunidad Y saludo a los amigos que nos ven y escuchan Cómo no Hace 54 años Quiero como que me ayude O nos ayude a entender A los amigos televidentes de aquí Y fuera del país Ver las consecuencias Porque ya las causas han sido un poco Pues explicadas las consecuencias Para la sociedad dominicana Para el sistema democrático Y pero a lo internamente El partido de la liberación dominicana Como partido de poder ¿Cuál es la lectura que tenemos Al arribar a estos 54 años Del derrocamiento Del gobierno del profesor Juan Bosch? Es interesante la pregunta Héctor Porque efectivamente Construir positivamente Construir proyectos Proyectos colectivos Se puede tomar décadas Destruir un intento De edificar Para el bien Puede darse En cinco minutos Y fue lo acontecido Con el golpe de estado Que hoy se conmemoran 54 años Y que su secuela Sus consecuencias Todavía persisten Y es importante Que la población que nos ve Que nos escucha Y sobre todo La generación más joven Tú y yo estábamos Chicos en ese momento Pero efectivamente Pudimos La generación siguiente Pudo aquilatar Lo que fue el hecho Pero hay muchos jóvenes Digamos En el caso mismo Nací dos años después Exactamente Prácticamente un bebé Yo tenía unos Unos Diez O once años Y Pero yo me imagino Que la generación Que nació en los ochenta En los noventa En este mismo siglo No No perciben No aquilatan El daño Que ocasionó Ese golpe de estado Y aquí tengo que Poner un poco El tema En la perspectiva histórica Hoy Carmencita Inver Recrea Una aseveración Del historiador Roberto Casas Que señala Que la conspiración En República Dominicana Es un mal Es un mal permanente Que aquí siempre Hemos vivido En la conspiración Permanente Y Yo tengo entonces Que retrotraer Esa aseveración De Roberto Casas A lo que fue La conformación Del ser nacional De la sociedad Dominicana como tal Lo que nosotros Le damos De la conquista Lo que vino aquí En términos De la conquista De los europeos Y particularmente De los españoles No fue lo mejor Y después de ver Nuestras minas Saqueadas El oro de aluvión Nuestros recursos Maderables Que fueron Prácticamente La provincia De Asia Y del Sur Fueron extinguidas En términos De el roble Y la caoba Que fue exportada A Europa Y que enriqueció Aquellos Aquellos Gobiernos Y estados Dejó empobrecida La nación Dominicana Y por ello A principio Del siglo XIX Esta colonia Vivía Desitiado Y justamente La presencia De Haití Y hay que decir En toda esa Tierra arrasada Que eliminaron Toda una raza Así es Y lo que hoy Tenemos como Un grave problema Nacional La presencia En la parte Occidental De la isla De un estado Fallido Como Haití Ese es el resultado De esa tensión De ese abandono A que nos vimos Sometidos Como colonia Digamos 30, 40 años Antes de proclamar La república Pero bueno Aún ya Con la proclamación De la república Quienes Detentaron En ese momento La brillantez La idea De la república Y que innegablemente Eran gente Eran gente Con una visión Progresista Fueron Prácticamente Vapuleados Con la fundación Misma De la república Y ahí comenzaron Las conspiraciones Y naturalmente Van a ser conservadores A ver No las soluciones De carácter colectivo Sino las soluciones Individuales Como yo me la ingenuo Para sobrevivir Y eso ha estado presente En cada uno De los procesos Políticos y sociales En la república Dominicana El gobierno de Vox O sea Ese conservadurismo Manifestado En la estructura Cívico-militar El golpe Cívico-militar Tienen una raíz Un componente De iglesia católica Todo Todo ese conservadurismo Estuvo presente Estuvo presente Y su raíz Su génesis Tiene que ver Con la conformación Social Y la estructura Económica Que Trujillo Fortaleció Y que Vox Llega al país Y con un discurso Que como dice La propia articulista Captura el alma nacional Sorprenda a todo el mundo Porque aquí En un momento dado Se pensaba Que los cívicos Y ese sector Que parecía En la herencia Inmediata De régimen de Trujillo Iban a ganar Las elecciones La ganó Vox Y todo esto Incluso En informaciones Que uno tiene En cada una De estas celebraciones De estas conmemoraciones Del aniversario Del golpe de estado Salen cosas nuevas Escuché A un distinguido Abogado Dominicano Que estuvo En el momento En las intríngulas Que se manejaban En palacio Que esa conspiración Contra Vox Comenzó En el propio Consejo de estado Y que el que participaba Por cancillería Me estoy refiriendo A Fabio Herrera Roja Participaba Como un Ente de cancillería En los actos Protocolales Para la toma De posesión Percibía Que en despacho Del propio Palacio Nacional Se conspiraba Para el ascenso De Vox Al poder Y que incluso El avión Que lo trajo En enero De 63 Después de su Periplo Por algunos países Latinoamericanos Y Europa Estaban Haciéndose Los arreglos Para devolverlo Como exiliado En el propio avión En que regresaba Vox Al país Fíjate como Un ejercicio Democrático Sin precedente Las elecciones Del año 1962 Que la gana Vox Con un porcentaje Que no se había repetido En la historia De nuestras elecciones Hay sectores Que conspiran E incluso Se atreven A Sabotear La posibilidad De una juramentación En la que venía Un vicepresidente Anteamericano Y venía en ese momento La crema innata De la democracia Latinoamericana Encabezada por Rómulo Betancur Y Pepe Figueres Entonces Eso te habla a ti De la naturaleza De la sociedad dominicana Naturalmente Yo pienso Que el acontecimiento Héctor Para nosotros Y las presentes Generaciones Debe dejarnos Lecciones importantes Que tenemos Que acometer Para no repetir Un hecho tan fatídico Como el golpe de estado Y trabajar Para ver Como nosotros Podemos Eliminar Las raíces Y causas Que todavía Persisten En la sociedad Dominicana Y que Dicen Que la democracia No es una conquista Permanente Sino que es una Conquista Que tiene que Construirse Día a día ¿Ese conservadurismo Ha sido Manifiesto Se ha puesto De manifiesto Ya en un PLD de gobierno O ha sido Un partido Liberal Hasta donde Se pensó Originalmente Del golpe de estado Vino la revuelta De abril Del año 65 Y como consecuencia De la guerra de abril La intervención Norteamericana Y la intervención Norteamericana Después de Negociaciones Entre actores Políticos Nacionales Viene el proceso De la democracia Electora Que conocemos hoy La llamada Democracia Representativa Cuyo primer Exponente Fue el doctor Balaguer A la sazón Estaba en territorio Norteamericano Y fue traído Al país Porque esos sectores De poder Y la oligarquía Que actuaba En asociación Con ese poder Transnacional Nunca Asimiló El retorno De Bush Y De alguna manera Se le ingeniaron Para evitar La vuelta A poder De Bush Por un prejuicio Un prejuicio Ideológico Y por no entender Que este hombre A un demócrata Carta cabal Bueno Que resultó Que el doctor Balaguer Gobernó Por 22 años En este periodo Que se cumple El año pasado Se cumplió En 50 años Medio siglo De nuestra democracia Electoral Con una sola Interrupción De dos años En el año 94 Por aquel conflicto Electoral Entre el doctor Peña Gómez Y el presidente Balaguer Y en esos años Mientras Para que gobernó 22 años Los dos partidos Que fundó Juan Bosch El PRD Y el PRD Han gobernado 29 años 12 años El partido Revolucionario Dominicano Y 17 años En la actualidad El partido De liberación Dominicana Sin embargo Las estructuras Económicas Sociales Los El sistema De privilegios Que de alguna manera Conspiraron Contra ese intento De un gobierno Progresista En el 63 Han estado Intacta En estos gobiernos Y si bien Es innegable Los avances Que hemos logrado En términos De democracia En los gobiernos De tanto De Antonio Guzmán Que decretó El retorno De los exiliados Y libertad De los presos Políticos Y en los gobiernos Del presidente Fernández Y del propio Presidente Medina Que han sido Arquetipos De respeto A las libertades Públicas Y los derechos Humanos Sin embargo El tema De los privilegios En una estructura Social y económica Que es Absolutamente Desigual No han sido Desmontados La exclusión La exclusión Es un fenómeno Que todavía Hoy lo padecemos Como un tema De la agenda pendiente Y que yo entiendo Que mi partido En algún momento Tendrá que emular A voz Cuyo principal Estandarte Tanto en En su régimen Como en la constitución Política Del 63 Era la justicia Social Hoy la justicia Social Sigue siendo Una quimera En República Dominicana Innegablemente Que se han aplicado Políticas asistenciales Para combatir La pobrecidad De desigualdad Pero en el fondo Ese lastre Sigue vigente En la sociedad Dominicana Y eso Se extiende Al sistema De partidos Políticos ¿Verdad? Una Cuestión De que Por el mismo Sistema Clientelar Y de Los procesos Electorales Donde hay Que buscar Esos financiamientos Donde Esos sectores Ultraconservadores Es para No tocar No tocar Esas estructuras Cuando yo sostengo Héctor Que vos Sigue vigente Alguna gente Dice No El vos De aquellos Tiempo El vos Del partido De Organismo Que era el PLD Ya es Repetible Son otros Hoy Las condiciones Y los actores Yo digo Que no Vos Sigue vigente Que hizo Vos En la Constitución Del 63 Limitó Los alcances Del poder Presidencialista El propio Se auto Se autolimitó Esos poderes Y vamos Más a un Gobierno De corte Parlamentario Como se Conoce En el que El Congreso Nacional Debe jugar Un papel Fundamental En la Decusión Y validación De las Políticas Públicas Recuérdate Como en esa Constitución Se planteaba La lucha Contra El latifundio Y la Reforma Agraria En ese Momento Era la Principal Divisa De ese Gobierno De corte Progresista Y que ha Acontecido Que efectivamente En el Modelo Político De Bosch Se hablaba De la Transparencia De la Honestidad En el manejo De los Recursos Es un paradigma Nosotros No hemos Podido Desmontar Un modelo Que de Alguna Manera Catapultó El doctor Balaguer Como herencia Neotrujillista Y que nosotros No hemos podido Desmontar Ese modelo Clientelar Que se basa En altas Inversiones Para alcanzar El poder Luego No puede De alguna Manera Contravenirse Desde el Estado Desde el Gobierno Las inversiones Que han hecho Sectores Que están Muy claros En cómo Poder Mantener Un sistema De privilegios Y naturalmente Yo pienso Que el PLD Que no Llegó Al poder Con ataduras Pudo Y puede Perfectamente Desmontar Ese modelo Clientelar De manera Que los Partidos Políticos Sean Verdaderos Asientos De la Participación De la Democracia Y que Efectivamente Lo que Lo que Juega El papel Fundamental En la Elección De los Cargos De Elección Popular Sea La Meritocracia Y no El Dinero Ese es Un tema Que viene A colación Con el Debate De la Ley De Partidos Políticos En la Que el Tema Financiamiento Es Hoy Un Elemento Que Traba El Debate Y La propia Posibilidad De Abaratar El Costo Del Ejercicio Político Una Política Como La Dominicana Con Los Costos Que Implica Poder Sacar Un Candidato A Regidor A Diputado A Senador O A Presidente De La República Limita La Posibilidad De Que Efectivamente Tengamos Una Verdadera Democracia Real Participativa En la Que Los Sujetos Sean Los Constructores De Su Propio Destino Justo Ese Tema Lo Vamos A Seguir Ampliando El Tema De La Ley De Partidos Políticos Y Obviamente La Parte Porque Una Cosa No Puede Excluir La Otra Lo Que Es La Ley O El Código Electoral Y De Ese Tema Vamos A Hablar Después De Estos Consejos De Mucho Interés As Desire No 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 No